Saludos desde las cordilleras de palpa por aquí por aquí el gran descubrimiento hacia las pampas de Nazca. Que aguante el misterio. ¿Se lo merece? Saludos. Soy Peter. Sí. Mire, por el año, más de un año estamos del caso de Nazca, es impresionante, ¿verdad? El misterio de este caso es impresionante. Bueno, gracias a todos, a los creyentes y a los estéticos, gracias por todos sus aportes. Y tampoco no tanto por algunas exageraciones. Bueno, ya, ya, ya. Pero bueno, ya estamos ahí y seguimos con el misterio. Miren, pues, seguimos. Y bueno, por la verdad voy a teorizar esto. Mi posibilidad de, ya, pues, ¿cómo pude haber ocurrido? Que sería así el caso perfecto, ¿verdad? Sí, señores, es el caso Nazca, ¿verdad? Una novela, una ciencia ficción, hecha una realidad, con personajes reales, señores. Cualquier parecido, porque son así, ya. Estas pasiones. Imagínense, bueno, que, como dicen, bueno, al principal, que sería él. Ya no cuatro guaqueros. Ya no, güey, digo, explorando las pampas de Nazca o de Tacna. Ya, ya, bueno, pero puede haber sido que no haya estado solo, obviamente, Mario, ¿no? Por lo menos ha habido dos o un testigo más que le ha ayudado a recolectar. O ha sido así tan meticuloso y sigiloso. Ya, ya, imaginen que ya sea que sea él, por lo menos él que ha salido del misterio ahora. Ya él, que el ranqueado guaquero, como si se quería el más más. Así se vendía, según las palabras de Jaime Mozán, de Yus Mantilla. Eh, decía que sí, más de veinte años, que, digo, después, por Anthony Choi, que gran, un gran estafador también, claro, vendía piezas falsas, hasta traficante, digo, falsificador de oro. O sea, algún tipo de alquimista era. Ya, eh, sí, bueno, o sea, de estafadora, delincuente, guaquero, pues, ¿no? O sea, ya, profanador de lo sagrado. Imagínate ahí, hace unos años, o sea, estás andando, explorando, que no descubrir algún gran tapado, un gran entierro entre las alturas de palpa. ¿Eh? Y encuentras una cueva de diatomea y encuentras seres tridáctilos, encuentras unas momias muy bien preservadas, cubiertas de blanco. Y te quedas, wow, esto yo no lo he visto, no tengo referencia, esto es algo único que puede valer mucho. Entonces, ¿qué hago? Ni siquiera por mi ambición, ni siquiera porque tengo esta alta cartera de clientes, lo voy a liquidar así nomás, ¿no? O sea, no lo voy a quemar de precio así nomás. Yo quiero más, quiero asegurarme de esto, porque si esto me parece de lo que es, puede cambiar la historia. Y aparte, no me lo creo. ¿Qué broma es esa? ¿De qué inteligencia es esta? Parece un colocado ahí, un preparado ahí, ¿ya? Y en el proceso le vende a un, bueno, a un creyente como Cravo, si sería así, o después un socio, un mitad socio, inconscientemente, trabajando, voluntariamente, comentando más este caso por las redes de YouTube, ¿ya? Y entre, y claro, dejándole el cuentazo de la ciudad de él y cómo lo encontró. Después pasando por Dante Ríos, él, Dante Ríos, él mismo lo dijo, que sí, que esto lo hacían por fin, por un fin de que lo contactan a él para utilizar su, su conocimiento y bueno, sus contactos y que haga esto grande, que lo venda el producto, pero o sea, venderlo de manera publicitaria, ¿verdad? Promocionándole, divulgándolo, ¿sabes más? Para si esto es de verdad lo que es, si es verdad que lo dice Guaquero, bueno, digno para ser un museo, un museo del misterio, al menos, empalpa y alzar el lugar turísticamente, ¿sí? Y él lo dijo muchos meses antes, que ese es el fin, desde Dante Ríos, después de seis meses antes, Dios mantía también lo dijo, que se dedica a turismo, a guía, está estudiando para eso, bueno, se quería, ¿sí? Ya, 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 reconstruir, ¿no? Reformar, ¿sí? Regenerar, ¿sí? Porque esto lo, lo, lo cautivó, ¿qué es esto, no? Que podría ser su, el nombre de su provincia, para todo el mundo, ¿no? El cronito del siglo. Pero en el proceso, después de llegar hasta, pasando a Brian Foster, después pasar a Charroiamán, y también al parecer le metió el cuentazo de la Ciudadela, que él transmitió a Jaime Monzano y a todo el equipo y a todos los demás, que la Ciudadela en la perca de las papas de Nazca, intraterrena, sí, sino con los sarcófagos uno, sarcófago dos, que se demoró un año en levantar la tapa de uno, un florazo, sí, ya, qué mal, o sea, que es un mentiroso, es un mentiroso también Mario, se lo merece, es así, la duda, boca de mentiroso, por eso, lo cierto se hace dudoso, ahí está la forma básica de despistaje junto con Krauss, ya, pues, ¿no? Y los ingenuos, ya, 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 ya es así, y en el proceso hizo esos armados que le estafaron a Krauss, en el proceso para los creyentes, para, ojo, más expertos, ya hicieron algo más elaborado, contratando especialistas, entre comillas, ¿sí? Es la posibilidad como Petra, como algunos de los Urpus o cuerpo que tiene Krauss, uno de los que tiene Tierra y Amin, y en especial, seguramente, de gran parte de lo que tiene el colisionista de Puno, es así, de verdad que hay, para todos es, para todos hay, por eso, gracias por sus verdades, una verdad y es así, pero todo partiría de un original, que eso fue lo que detonó eso, el estilo de mi versión, con diatomea, con tridátil, pudo ser, requirió su mano de de verdad, y después falsificaron la cabecita, vieron la mano de María, wow, falsifiquemos las manos nada más, y metimos la cuentazo, como era un amanazo, que tenemos tres de tres a cuatro metros, así, y así fue, el caso perfecto, pero por la culpa de la ambición, y del egoísmo humano, ¿sí?, de aprovecharse, de estafar, a haber creado todos estos seres, extras, o sea, falsos, embarran todo y empaquetan todo, y si el sistema, y si la democracia no lo quiere, va a usar eso, despistaje y botarlo, pero si al final la secta se reconcilia con algo misterioso, que parece no hecho por humanos, o tecnología no humana, que no cuadra con la evolución, ni con lo arqueológico, ni con lo conocido, con lo politológico, algo parece que no es de aquí, ya, sería algo, escala milagrosa, algo digno, o sea, sería, uff, único, único, o sea, ¿qué es esto?, y si lo reconsideran, podría ser una, comienzo de una, como decís, de una nueva era, de una unificación de religión, de entendimiento de ciencia y religión, una esperanza, como lo dice Chetiarri, para salvar a la humanidad de una tercera guerra mundial, así como lo fue, bueno, eso después, sí, ya, y es así, y ahora llegó, llegamos aquí, que ahí está la verdad de la, de la última entrada, mostrada en búsqueda de los dioses perdidos, ¿no?, sí, en los capítulos anteriores de la Ciudadela, mira cómo fueron engañados, después hasta en el portal del Gaia, pasando esa entrada que parecía piedras megalíticas, el entrado Inca, entrada a una cueva, qué falso, qué mentiroso, para qué, ¿no?, ¿por qué?, porque se hartó de tanta aso, o tanta contaminación, tanto troleada, troleador también él, descubridor, de tanto idiota que saca ciudadelas, falsas, falsas apariciones de la Ciudadela y cosas así, naves, pucha, madre, bueno, cosas pirámides, qué mal, qué mal, y un arqueólogo con demasiadas cosas, cruces, que no van al caso, que no iba a la realidad, y se cansó y le dio ahí, esta es la verdad, la cueva que apareció en el núcleo de los dioses perdidos, esa cueva de diatomea, que lo mostró Josemantía de Terri Yamín, aunque Terri Yamón no se lo cree, porque se lo creyó más, porque esto lo impulsó más, porque querían encontrar la gran ciudadela interterrena, porque saben que Terri Yamín es un buscador de eso, de arquitectura, de arqueología, como apasionado de explorador, ¿no?, él quería encontrar el dorado, el baitito, el dorado en Nazca, posiblemente, ahora, ¿no?, ahora no, ahora sabemos que es ahí en el palpa, y es así, llamado, no te decepciones, que esto vale más que el oro, por lo menos limitando que en la humanidad de María y Guaguita sean originales, y ni hablar de los dioses humanoides, ¿no?, el descubrimiento del siglo, de los siglos. Y te regalo este misterio a todos los amantes del misterio, al arte abstracto en especial, desde los ancestros hasta a Gran Sislo, con mucha pasión y amor, y a todos quedándolo a este caso, hace videos anteriores, he querido llegar a esto, y este es mi blog, algunos que tengo, sobre los petroglifos de pucharo, las caras de corazón, que fui a Terri Yamón, buscando y pensaba que era un mapa hacia el dorado, está en otros planos, la realidad, esas caras acorazonadas, el amor, ¿no?, del misterio, si hicimos, si eran ellos, o es lo que han descubierto, Mario, el Instituto Incai, y lo que han cubierto también con sus falsificaciones y con su mafia, si son ellos, imagínense, ¿no?, Alberto, Victoria, Josefina, el petróleo del mundo, ¿dónde encuentran el fraude?, ¿y qué hace esto?, tómateles más, encuéntralo, ¿por qué no lo vas a encontrar?, ¿por qué hay una intervención diferente?, ¿o qué?, ¿o ya veremos?, sí, porque de todo va a salir una falsificación de originales, porque los hay, es así el misterio, para que nos diga la verdad, de estos petrolifos, de papagayos, guacamayos, serpientes, peces, monos, lechuzas, caras del misterio, guardianes perpetuos de la verdad, de una iniciación sin igual, ¿sí?, por ejemplo, esos ojos suculados, esa luz, la forma básica de espistaje de la naturaleza, y si fueran ellos, también así, una mirada de corazón, cabeza de corazón, son ellos, es así el misterio, señores, dilo ángeles sanadores, dile papitos, dile abuelos, dile apus, guardianes de los cerros, espíritus de naturaleza, illas, la madre naturaleza en especial, es ella, es ella, a través de las religiones, a través de la fe, de la virgen de Guadalupe a la virgen de Fátima, entre todas las apariciones, entre brujas que corren en la playa, pum, pum, que le salen rayos de la cabeza y ahuyentan los ejércitos, el gran proyecto OVNI para detener la tercera guerra mundial, dice que soltaron las dos bolsas.